Hola, hola, hola. Este es un capítulo muy especial, un capítulo para verse más bellas. Siempre les doy los tips para su cuerpo, sus músculos y que la grasa y que el... Bueno, en fin, todo lo que es físico. Hoy vamos a hacer un capítulo sobre maquillaje. ¿Cómo me maquillo para los videos y cómo hacer para que ustedes puedan verse con la cara más afilada, con los ojos más grandes y con un toque natural? Porque entre más natural para mí es más bello. Ya lo tengo puesto el maquillaje, pero vamos a ver paso por paso cómo es que yo lo hago. Y aparte les voy a ir dando ahí unos tips. Ustedes se van a ver muchísimo más bellas de lo que ya son y además se van a ver muy bien arregladas para cualquier evento en el día o hasta incluso en la noche. Vamos a empezar a este súper maquillaje que les va a encantar. Uno de los trucos que yo les puedo dar para aplicar todo lo que son las bases es utilizar el primer. Este que les estoy mostrando en cámara, que es un preparador de la piel y nos ayuda cuando yo me lo aplico, siento mi piel súper suave, o sea, ayuda como a rellenar cualquier imperfección y se ve como que el maquillaje cae sobre una base más sólida y más casi como porcelana. Cuando estoy muy bronceada utilizo dos gotas de la oscura y una de la clara y cuando estoy muy más blanca utilizo dos de la blanca y una de la más oscura. Entonces esto es de marca NARS y las utilizo muy suave y ven cómo lo aplico. La brocha no se unta, sino que con los pelitos de la brocha voy aplicando más que todo del contorno exterior de la cara hacia adentro, no al revés. Y lo que hago también es esparcirlo en círculos. Otro de los tips es a la hora de aplicar lo que son bases líquidas, no apliquen mucho, sean gotitas. ¡Gracias! ¡Gracias! Otro tip para las pestañas, mucha atención, apliquen primero las puntas. Mojen las puntas y después se van al centro de la pestaña, o sea, a la raíz. Van primero a las puntas y luego van jalando de la raíz hacia afuera para que la punta quede mucho más, digámoslo así, estirada y se vea más larga. Entonces ese es otro de los tips. Delineador de rostro. Se aplica la nariz a los lados. Se aplica en la barbilla para ver afilado el rostro. Se aplica acá arriba de las cejas. Y entonces vamos haciéndole contorno a una cara más afilada. Un poquito acá en las mejillas. Para terminar utilizo un fix, que también es un polvo traslúcido. Este tiene un poquito de color y lo aplico sobre todo el rostro para evitar los brillos. Y no se les olvide esparcir un poquito de la base sobre su cuello para que no se vea diferente tonalidad. Esto fue lo que sería el maquillaje para verte guapísima, para salir a la calle. Yo lo utilizo, esto no lo utilizo para entrenar. Obviamente esto lo utilizo para grabar. Y ustedes lo pueden usar para su día a día. Es muy fácil, muy práctico. Y les recuerdo mis asesorías a www.rebecarubio.com Ahí estoy atendiéndolas. Puedo ser su coach a todas partes del mundo. Entonces, el contacto arroba rebecarubio.com para cualquier consulta. Y las espero. Y en el próximo video de YouTube les tendré una sorpresa. ¡Los quiero! ¡Gracias! ¡Gracias!